Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de TicoFam, yo soy Alan. Hoy voy solo a la lucha, a acampar. Hace un par de años fuimos a caminar. Resulta que en el lago que hay ahí se me cayó la cámara al fondo logramos rescatarla ahora pueden ver el vídeo en el link que voy a poner acá y hoy pues voy solo como dije con esta mochila Husspray Exos 58 bastante liviana diseñada para lo que se llama crew hiking y ultralight es bastante liviana como digo es de la línea liviana de Husspray y vamos a probarlo junto con otro equipo que les tengo de sorpresa una nueva tienda bastante cargado de la mochila la verdad la idea es ir aprendiendo un poquito a balancear el peso el lugar donde voy como les digo la lucha tiene unos senderos que dicen que bastante lindos bastante amplios que no logramos caminar la vez que fuimos pero hoy la idea es acampar viene pues un frente frío del norte y está lloviendo bastante en esa zona y probablemente llena tormenta entonces va a estar interesante también entonces síganos, denle like al vídeo, suscríbanse y gracias por acompañarnos cárceles de la noche a la noche a la noche se ve ¡Gracias! Bueno, ahorita voy a sacar el backpack, le voy a ir a caminar un poco con el peso para ir practicando y moldándolo también. ¡Gracias! 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 Ya tiene varios senderos, no están rotulados o con alguna guía. Llego unas dos horas caminando, ahorita me devuelvo al campamento para moldarlo y hacer almuerzo. Este backpack, esta mochila funcionaba excelente, el peso que yo llevo es bastante, puede ser más de 40 libros. No sé, tal vez estoy exagerando, no tuve oportunidad de empezar, pero aquí llevo todo el equipo, que me serviría para acampar en cualquier modo. Yo llevo la comida, llevo 2 litros de agua en el camelback, en la bolsa de agua, la tienda de campaña, la bolsa de dormir, y pues, sleeping pad. La idea es comenzar con un peso base, de lo que yo ocuparía, para después agregarle cosas que tengo que cargar de Josué, de Adama, no sé, sleeping pad o cosas, para que ellos lleven menos pesos. Les pido disculpas si el audio de este video no está muy bien, esta cámara parece que tenía un problema con el micrófono, suena como muy opaco. Pero, se me olvidó, el otro tipo de, entonces, más bien se lo tenía en el carro ahí, repuesto, uno pequeño, uno de estos gorilas, pod, pequeñito, jovi es, pero. Entonces, este audio, yo sé que no suena muy bien, no sé si es que tengo que gritar un poco más, pero, la cámara, que usamos normalmente, una Sony, no sé, se me daño, de pronto, no le abre bien el zoom. Entonces, la dejé reparando, ojalá tenga reparación, porque es bastante buena, la verdad es que estoy muy contento con esta cámara. Y estas, también Sony de Action Cam, ya las tengo hace tiempo, han funcionado bien también, solo el problema de esta, del audio, que es la cámara más pequeña. Y, esta con la que estoy grabando, y el celular, traje otra cámara, la Canon, una Handicam, que, usábamos hace, hace unos años, eh, pero no la traje ahora, a la caminata, porque, me da susto que lloviera y que se mueve. Entonces, eh, pero ya es que bonito acá, ya se abrió aquí, ya no están los árboles, están tupidos, en esta calle, entonces, está muy bonito. Lástima, apague la cámara, y justo cuando la apague, me quedé con el zapato, me quedé con el zapato ahí, ay, justo, justo, justo cuando la apague. Lástima, apague la cámara, y justo cuando la apague, me quedé con el zapato, 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 me quedé con el zapato. Lástima, apague la cámara, y justo cuando la apague, me quedé con el zapato. Lástima, apague la cámara, y justo cuando la apague, me quedé con el zapato. Lástima, y justo cuando la apague, me quedé con el zapato, 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 me quedé con el zapato. Y justo cuando la apague, me quedé con el zapato, me quedé con el zapato, me quedé con el zapato. Y ya tengo hambre. Ok, ya regresé al zapato, como ven, vean como hago todo el zapato, ahora se los voy a mostrar. Me quedé con el zapato, me quedé con el zapato. Me quedé solo, aquí no hay nadie, nadie acampó más que yo. Y la verdad es que el día está un poco triste, está lleno de negrina, el lago, como pueden ver. Pero a mi me encanta, está apenas como miros. El trío, como bajo este techo. Ahorita voy a poner la tienda, y les voy a mostrar el equipo como les dije. Esto es lo que me está tratando de picar, o está dentro de mi camisa. Entonces comenzamos con los tres más grandes, que ya habían visto el backpack. El Osprey. Bajarlo aquí. El Osprey Exos 58. Que es bastante versátil. Les voy a decir que me encanta. Estoy muy, muy contento con la caminata de unas tres horas que hice ahora. Y el peso que llevaba creo que era bastante. Tiene este diseño que es como más abierto a la cadera. Y permite que los ítems más grandes que uno empaca. Normalmente el sleeping bag, la tienda de campaña, queden bastante bien cómodos ahí. Por esta zona más amplia. Y este es rígido acá, con un marco de aluminio muy, muy delgado. Aquí se puede ver. Tal vez se les voy a mostrar más de cerca. Ok, aquí está el marco. Este, lo pueden encontrar pues varios reviews de gente más calificada que yo. Pero en realidad, yo revisé bastantes videos, información sobre backpacks. Y básicamente buscando más ingereza en el peso. Y que fuera un poco más grande que el Kestrel que tengo yo de 48 litros. Porque básicamente ese me ha servido muy bien para viajar. Los meto en el avión. Puedo utilizarlo como equipaje de mano. Y no tenía problema. Pero se queda corto a la hora de hacer estos viajes. Llevar un poco más de carga. Entonces me ha gustado la posibilidad de buscar uno más grande. No uno muy grande como un 85, 80 o 70. Si no, este 58 me parece que queda bien. Una bolsa de agua de la marca Osprey. También con este pues imán. Es bastante bueno. Se llama Hydraulics o algo así. La gravedad permite que el agua baje muy bien. Y no hay que estar succionando muy fuerte. Que a veces en el momento peor. Cuando uno le falta el aire. Tener que todavía succionar el agua. Es un problema. Y la verdad es que por eso me encantó esa posibilidad. Aquí ando dos litros de agua. Probablemente ya me tomé un cuarto de esa cantidad. En lo que estuve caminando. O tal vez hasta menos. Ok. Este backpack como les decía. Es de 58 litros. Tiene este panel frontal. Con malla. No es totalmente expandible. Porque tiene esta parte más rígida. Pero si permite meter como. Cuestiones para que no se. Pues no se moje dentro del. Del backpack o la mochila. Y eh. Es bastante amplio. Ahora lleva unas chancletas quedando. Y la jacket de lluvia. Y caía perfectamente. Creo que todavía puedo ponerle más cosas. Tiene este cerebro. Que llaman. Que se puede quitar. Eh. Tiene. Zip pad. Acá adentro. Ok. Para guardar. Aquí adentro. Tiene una. Un clip. Para. Las llaves. Ok. Y. Eh. Esto. Y por el lado de arriba. Tiene este otro. Zip pad. Con un. Eh. Bolso. Digamos. Dentro. Un espacio bastante amplio. Y me gusto. Bastante eso. Eh. Hay gente que no le gusta un barco. Una tonta cosa. No lo ocupan. Entonces. Quita estos clips. Este pie de tela. Que permite. Eh. Si usted quita el. El. Eh. El cerebro. Permite que. Eh. Tapar el. El. La mochila. Y queda perfectamente sellada. Este no es contra ahogo. Pero. Eh. Al menos ella. De la entrada de algún. De algún. Eh. Tierra. O. Y. Pues. Protegerlo dentro. Eh. Lo que es el compartimento principal. Solo es una bolsa. Grande. No hay. Por dentro. No hay. Eh. División de. Por ejemplo de. Para el sleeping bag. Como muchos traen. Eso me gusto. Porque en realidad. Eso es. Tal vez un poco incómodo. Limita. Que uno pueda acomodar el bien en el espacio. Cuando solo ocupa la bolsa de dormir. En el. En el. En el compartimento de abajo. A la hora de hacer todo. Y al momento de hacer todo. Eh. Pues. Eh. Abierto. El. 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 Pues. Los items. Ok. Entonces si. Es bastante amplio. Me gusta mucho. Eh. Para. Meter. El. 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 Es. El. El. Él. El. 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 Funciona de base Este no lo tiene, entonces es un poco incómodo Porque se mueve mucho Se cae, pues a veces es incómodo Hay que sostenerlo con los piernos Pero eso es cualquier cosa La verdad es que no, como dicen Es un deal breaker Tiene estos Cojines Para lo que es Los hombros Bastante, digamos acolchado Muy cómodo Y tiene estos Para cubrir lo que es la cadera Aquí se amolda Muy bien, no tiene Bolsos, digamos, de los lados Hay gente que no le gusta eso Porque necesitan tener algo de acceso Pero ahora les voy a enseñar la solución Que ya encontré para eso, porque yo también Lo ocupo mucho más que todo para el equipo De, qué sé yo, las baterías, andar snacks Y cosas así, pero esto queda perfecto Este es un modelo Más nuevo, del 2018 Antes tenían un exo Con algunas críticas Porque era muy funcional Para el tema de De carga ligera Pero no le encontraron algunos Perdón, le encontraron algunos problemas Más que todo porque esto era muy delgado No amarraba bien Y algunos otros problemas Tiene por último Tiene por último estas aberturas Para el agua Excelente Porque uno puede agarrarla De tal forma que no hay que volver el brazo Hacer un cortorsionismo Así de buscar la botella Sino que permite meter el brazo Más cómodamente aquí Y lógicamente también se apresa por aquí Bueno, entonces ahí Una vista muy rápida del Lexus Este es el Stepping Bag Que les he mostrado en otro video Lo compré hace unos meses No lo puede usar tanto Pero en lugares fríos Al menos en nuestro clima Realmente no es tan frío Pero es bastante cubridor Caliente Este, ya les voy a decir Permite llegar hasta 15 grados Fahrenheit Todo lo mismo Que es menos 10 grados centígrados Y es una temperatura cómoda Y para nuestro país Está excelente y sobrado Yo lo quiero utilizar Para algún viaje Que hagamos afuera En un lugar más frío Para tener desatividad En pues el Stepping Bag La ventaja de este Es que es un quilt Que llaman Es como una Sobre cama Y permite Para una persona como yo Que duerme muy incómodo Tengo que estar Sacando los pies Porque no es mucho calor Esto es excelente Porque se lo puede poner Como una especie De, sí De codija O colcha Y También puede Amarrarse Al pad Al sleeping pad Para hacerlo más Un Un Stepping Bag Más convencional Este es un material Se llama Tearma Down Y es bastante Bastante Comodo Ahora Ahora los voy a enseñar Cuando lo tenga puesto En la En la tienda Ok Aquí está Mi Bolsa de ropa Traje poca En realidad Porque No tenía Necesidad De usar mucho Y básicamente Aquí lo que ando Es una camisa De manga larga Ando Un Calzoncillo Adicional Unas medias Y Eh ¿Qué más? Y Con aquello Eh Esta es mi comida En esta Bolsa Seca O dry bag De la marca También City Summit Este es de 4 litros Por aquí Tengo lo que es Para cocinar Tengo mi Cocinita Mi gas Una tablita Para cocinar Y ahora Se los enseño Con más detalle Por aquí Tengo el Sleeping Bad De Therma Rest Que Es bastante Comodo Ahora se los Se los muestro En realidad Estoy muy contento Tal vez No es tan Eh Compresionable O pequeño Como el otro Que tengo Eh Pero Ustedes ya lo han visto Y Eh Aquí adentro Tengo una Hermuada Que ahora Se los enseño En otra parte del video Este Es Es Lo que llama Osplay Grab Bag Es básicamente Un Multito Para Eh Andarlo En La cintura Tiene una Eh Aquí Escondido Dentro De La base Esta Tira Que Eh Ya sacándola Permite Lir De esta otra parte Entonces uno Ya lo puede Andar Aquí En la cintura Perfectamente Pero Lo que me gustó Es que Bueno Uno guarda Esa tira Y Permite En la parte De aquí En frente Pasar de aquí Aca El Este Bultito Y Permiten Darlo Aquí Eh Que como les dije Este Exos No tiene Eh Bolsas Laterales Pero Pero Si Esto Permite Llenar Con Snacks O Lo que Ya ando Normalmente Que son las Baterías De la De la Cámara Y Alguna Otra Alguna Otra Cosa Y Es Bastante De cada Bastante De aquí Tengo Las Baterías Y Todo Lo que Es De la Cámara Tengo Tengo Esta Pulsera De Para La Cámara Action Cam Una Action Cam En la En la En el Frente También andaba Con esta Palita Esta palita Y Eh Una Cuchilla Los daba Aquí En este En este Bolso Principal Y en el Otro Ando Los Snacks Una De las Galletas Que da Comigo Y Este Manito Pero Perfecto Esto le Cae Muy bien Todo Y Me gusta Porque Suple Esa Necesidad De Andar Con Con Las Bolsas Laterales Tengo Que Mostrarles Una Tienda La Tienda Campaña Que Tienda Es Muy Bueno Porque Uno Mete La Tienda Y Lo Compresiona Bien Queda Bien Ajustado Entonces Cambie De la Bolsa Del Kingston Que Era Muy Grande Lo Puse Acá Para Dos Personas Ahora Se Como Aquí Todo Bien Compresionado Bueno Esto Es lo Que Tenía Que Mostrarles Ando Con Estos Bastones De La Marca Pavia Que Son Bastante Bastante Buenos Lo Que Me Gusta Es Que Son Colapsables Entonces Uno Aprieta Este Botoncito Aquí Aquí Lo Tengo Este Colapsado Aquí Esta Esto Tengo Este Colapsado Y Pues Para Empacar Y Llevar De Viaje Es Excelente Es De Fibra Carbono Super Liviano Y Muy Sólido La Verdad Es Que Me Ha Gustado Mucho Voy A Montar La Tienda De Campaña Para Mostrárselas Y Puedan Ver Como Se Ya Instalado Del Campamento Trabajo 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 Ya puse la tela de abajo para la construcción de la tienda y el sistema de tecnología Me despegue y conecte lo que más las carillas a la sección Ya está armada la tienda Marmot Tungsten Ultralight dos personas es bastante liviana y pequeña apenas para dos personas caben bien tiene dos puertas dos vestíbulos uno más largo que el otro ese es más largo que este es como para poner zapatos o botas y darle entrada a otra persona y aquí para probablemente poner su mochila o cualquier otra cosa y como ven es bastante espaciosa aquí arriba hay un difusor para la luz y ahora en la noche se lo que diseño y 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 ya son creo que las 5 y media de la tarde ya oscurecido bastante y y ahorita entonces me voy a preparar para hacer la cena y que es una bolsita de mountain house chile con carne y no sé qué más lo que pasa es que me va a quedar sobrando porque es para dos perdonas bueno ah bueno les quería enseñar la jacket de este antiguo que es este el tramo bal y la pantalla es que tiene este esta dulcita y se empaca sin miedo como si ustedes ven ahora temprano ha sido un paseo muy bonito Aquí ya está más o menos a, no sé, como a nueve grados o diez grados, y creo que ya está habiendo el termómetro, está fresco acá, y como les dije, ya ahorita me preparo para ir a hacer la cena, no va a haber mucha luz creo esta noche, entonces me voy a ir a acostar temprano, se oyen las ruenitas en el lago, ahora me he visto un perro, pero si, como más animales no he visto, está muy tranquilo, me gusta. Buenos días, son las cinco y media de la mañana, y pues ya, se le dio el sol, y pues, les cuento que la noche estuvo bastante fría, unos diez grados, un viento, un poco de lluvia, lo que noté es que está, pues el suelo, pues está de pura tierra, proyecta mucho frío, entonces sí, pasé un poco de, un poco de frío, pero me cubrí bien con el sleeping, y el sleeping bag, y vean que ahí se, no sé si lo van a ver, en la tienda, como salpicada, con la, que más, si otra cosa ahí fue que, como a las dos de la mañana, ven a la lluvia, suenan sus gritos, pero sí, ya muy intenso, muy raro, verdad, porque no era algo así, normal, y sinceramente era una mana de gatas, o gatos, que andaban ahí, ennoviándose, creo que escándalo, y el susto así, de repente, en medio del, del bosque, escuchar eso, o sea, nada más había escuchado eso, y era una cantidad, no sé, de varios gatos, o parecían, la tienda, les comento que, muy bien, bien, hizo lo que tenía que hacer, Sí, sí, es bastante fresca, y tiene una altura aquí, que no se las hace sin ella, que la verdad que con frío, mejor cerrarla, porque la idea es que circula bastante el aire, y estaba solo yo, entonces, a ver, la condensación, no, condensación no iba a hacer mucha, y hacía que fuera más frío, verdad, creo que estoy muy contento con la tienda, lo que no sé es este, eh, el sleeping pad, que, verdad, ya lo sentí como, por el tema de, de, que es el frío, si en la espalda, no se siente, o en el cuerpo, si le llega a uno, el frío, a los, a los brazos, porque es más corto, a lo, a lo ancho, entonces, los brazos quedan aquí, en el suelo, entonces, el frío me entra ahí, entonces, hay que cubrirse bien, para eso, sería bueno, usar esas tiras que trae esta sleeping pad, que cubren el, el sleeping pad, pero hay que, entonces, no los puse, no los puse anoche, voy a hacer un, rápido desayuno, unos minutos, recoger todo muy, muy rápido, voy a meterlo al carro, porque, después, ahí tengo que llegar a la casa, limpiarlo y todo, y partir a la casita. Ya lo vamos a hacer. Ok, gracias por haberme acompañado en este viaje solo, este campamento, la pase muy bien la verdad, creo que hay que repetirlo, definitivamente hace falta la familia para jugar con ellos, para conversar y pasar un buen rato en familia, que eso es TicoFam, gracias por acompañarme, de nuevo les digo, suscríbanse, denle like al video, recuerden de ponerle el botón de la campanita para que reciban notificaciones de los videos que tratamos de subir semanalmente, y gracias de verdad por estarnos acompañando, y vamos a seguir en este canal, trayéndoles cosas nuevas, lugares nuevos, experiencias nuevas, para que ustedes tengan ideas de como compartir con su familia, que si necesitan una referencia a algún lugar, ya lo tienen en el video, ya saben que servicios hay, ya saben donde más o menos ir, que se animen a salir, que se animen acampar en familia, la verdad es que en Costa Rica hay lugares muy lindos, seguros, para ir a acampar en familia, entonces de nuevo, yo soy Alan, este es TicoFam, y gracias por acompañarnos, chao. TicoFam, y gracias por acompañarnos, chao. Gracias por ver el video.